La Cookette, La Cookette Buenas, buenas y bienvenidos de nuevo a La Cookette para otra receta que está para chuparse los dedos. Hoy vamos a hacer una sopa de tortilla al estilo hondureño. La sopa de tortilla es originaria de México, pero como es tan rica, se ha ido expandiendo a lo largo de varios países que le han ido agregando y quitando cositas. La de Honduras es deliciosa y lo mejor es que es súper fácil de hacer. Tanto así que yo la hacía todo el tiempo con mis amigas en la secundaria. O sea, súper fácil. Y les va a quedar perfecta para una reunión o también para un día frío en el que quieran comer rico. Todos los ingredientes están en la descripción y ahora empecemos. Algo que me encanta de la sopa de tortilla hondureña es que la mayoría de los restaurantes la siten con pollo, que es un acompañante perfecto. Así que empezamos con eso. Vamos a poner a hervir un poco de pechuga de pollo, solo con un poquito de sal. Esperen a que se cocine bien y saquen el pollo a un plato donde lo vamos a desvenuzar después. Mientras el pollo se enfría, vamos a hacer lo demás. Vamos con las protagonistas, nuestras tortillas. Yo voy a usar unas tortillas que son de maíz amarillo y de maíz blanco. Ustedes pueden usar las que quieran. Van a cortarlas en tiritas rectangulares y hay que freírlas en una sartén con aceite vegetal bien caliente. Hasta que se doren. Cuando se doren, pásenlas a un plato con papel toalla para quitarle el exceso de aceite. Cuando ya estén fritas las tortillas, vamos a terminar nuestra sopa. Como no cociné un pollo entero, tengo que hacer caldito de pollo aparte. Se puede hacer uno muy fácil con agua caliente y disolviendo bien varios cubitos de caldo. Por otro lado, vamos a agarrar un poco de este caldo a una licuadora para así licuar tomates partidos en cuartos. Cebolla. Unos cuantos ajitos. Chile verde asado. Y culantro. Sí, escucharon bien. Culantro y no cilantro. Esta tiene una hoja muy distinta a la de cilantro y un sabor y aroma más fuerte. Aquí en Estados Unidos es muy difícil de encontrar, pero este lo encontré en una tienda asiática. Porque averigüe que también es muy común en el lejano oriente. Lo puede encontrar con el nombre de Go Guy. Apochucamos todo dentro de la licuadora, tapamos y que comience la acción. Una vez esté bien licuado todo, huélalo. Parte muy importante. Y lo pondremos a sofreír con un poquito de aceite de oliva en la misma olla del caldo de pollo. Mezclen un poco y después vamos a agregar cominos, pimienta y el resto del caldo del pollo que hicieron. Dejen que hierva, se consuma un poco y se unan bien los sabores. Mientras tanto, desmenuzamos nuestro pollo. ¡Cocó! ¡Viva el pollo! ¡Crucru! Y cuando se cocine todo, pasamos a servirla. Una vez que está cocinado todo, vamos a servirlo. Vamos a hacer un como par de ingredientes para que así cuando se lo sirvan a sus amigos, ellos puedan escoger cualquier ingrediente que quieran. Vamos, les voy a enseñar lo que le voy a poner a la mía. Primero, un poco de sopita. Ahora van unas tiritas de tortilla en medio y alrededor, así como de pie para que se vean más bonitas. Después, un buen cucharón de pollo, como un volcán. ¡Échale, échale! Y habrá que agregarle color, ¿no? Para eso, ponemos un poco de cebolla morada en cuadritos, alrededor, aguacate en cubos, quesillo en cubitos o también cualquier queso que se derrita. En medio, un poco de mantequilla blanca, que es como la crema mexicana, jugo de limón y cilantro picadito. Ahora probémosla. ¡Wow! ¡Tanto buenos recuerdos con solo una cucharada! ¡Quiero! Esto se lo dedico a todas mis amigas. Ojalá les haya gustado este video y si sí, denle like y mándenme sus fotos cuando dan a su sopa de tortilla. También cuéntame en los comentarios qué ingredientes le pondrían a la suya. Y acuérdense de suscribirse para así no perderse. Hasta el próximo La Cuquete. ¡Adiós! ¡Qué loca esa chava! ¡Pero qué rica se ve esa sopa de tortilla! ¡Hola a todos! De nuevo estoy aquí, La Cuquete. Y adivinen que tengo. ¡Tengo al ganador del sorteo del Kindle! Para escoger al ganador o la ganadora, use una website que se llama miniwebtool.com. Y adivinen a quién escogió. La ganadora es Marianita Gutiérrez. Mil gracias Marianita por participar y por invitar a Adriana, tu amiga, que se suscribiera. Y a todos ustedes, gracias también por participar. Y bueno, Marianita, me pondré en contacto contigo para mandarte esta cosita. Y solo les deseo que sigan cocinando y sigan inspirándome con sus comentarios y con sus ideitas. ¡Adiós! Los quiero mucho a todos.